El campeón inicia su andadura con una victoria ante el Stuttgart. Los goles de Mbappé, Rudiger y Hendrik le otorgan al Real Madrid sus tres primeros puntos en la Champions League. El vigente campeón de Europa comenzó la defensa de su título con una victoria sobre el Stuttgart en el estadio Santiago Bernabéu. Nuestro equipo decidió el partido en la segunda parte, comenzando con un gol de Mbappé nada más reanudarse el juego. Aunque el conjunto alemán empató en el minuto 68 con un cabezazo de Hundab, el trío que forman el Real Madrid, el Santiago Bernabéu y la Champions League se mantuvo firme, y Rudiger logró el 2-1 en el minuto 83 tras un córner ejecutado por Modric. Ya en el tiempo añadido, Hendrik selló el 3-1 con un potente disparo tras un rápido contragolpe. La primera mitad se desarrolló a un ritmo trepidante, con el balón moviéndose de un área a otra. Los visitantes fueron los primeros en crear peligro con un remate escorado de Llewellyn que Courtois desvió a los dos minutos, seguido de un mano a mano de Millot que se fue fuera en el minuto 8. El Real Madrid respondió con una jugada individual de Mbappé en el minuto 13, pero su disparo fue atrapado por Nubel. A medida que avanzaba el tiempo, el Stuttgart volvió a intentarlo con un tiro desde la frontal de Millot y otro mano a mano de Stille, pero Courtois intervino con paradas destacadas. A medida que avanzaba la primera mitad, el guión cambió y los de Ancelotti comenzaron a tomar el control, generando más ocasiones. Mbappé lanzó un potente tiro en el minuto 25 que Nubel tuvo que despejar. Tres minutos después, el Stuttgart pudo marcar en un contragolpe, pero Hundab vio como su disparo impactó en Carvajal y se estrelló en el travesaño. La respuesta del Madrid llegó en el minuto 31, cuando Rodrigo recortó en el área, pero su tiro fue enviado a córner por Mittelstadt. En el saque de esquina, Chouameni cabeceó, pero el portero detuvo el balón sobre la línea. Poco después, un posible penalti a favor del Madrid fue anulado tras revisión del VAR. Tras el descanso, el Real Madrid se adelantó en la primera jugada de la segunda parte. Chouameni realizó un pase en profundidad a Rodrigo, que asistió a Mbappé para que éste anotara su primer gol en Champions como madridista y su cuarto en tres partidos. Mbappé pudo haber firmado un doblete, pero Nubel lo evitó en un mano a mano. A medida que pasaban los minutos, el dominio del equipo local se hizo evidente, y en el minuto 59, Vinicius estuvo cerca de marcar, pero su tiro se estrelló en el travesaño. En la jugada siguiente, Lewellyn intentó sorprender con un disparo cruzado, pero Courtois estuvo impecable. Sin embargo, no pudo evitar el empate de un dap, que anotó de cabeza tras un córner en el minuto 68. El Real Madrid no se rindió y en el minuto 83, volvió a demostrar su conexión con esta competición. Modric ejecutó un córner y Rudiger hizo el 2-1 con un cabezazo. En el tiempo añadido, Hendrik cerró el partido con un impresionante disparo desde fuera del área, sellando el 3-1 final. Así, el campeón de Europa suma los tres puntos en su debut en la Champions League. Así que, querido espectador, espectadora, le insto nuevamente a suscribirse a nuestro canal, darle like a este vídeo y compartirlo con todos aquellos que anhelan conocer los entresijos del Real Madrid. Manténgase alerta a las últimas noticias de nuestro amado Real Madrid.